Duelo, toca atrás, esto vale, zapatos a los saqueros de la raya, Jesús, gol, gol Primero, sí, 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 está Venieron quezando, le queda para Jesús, va a rematar, pierna de Villa, que golazo Camino se levanta, le va a pegar la balota a Jesús Cabrera, pierna azul, gol de América Distinta bajar la verdad, que le va a tratar para Jesús Cabrera, engancharle a su pierna azul de gol de América Gol de América